Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y las posibles alineaciones del Pumas contra Santos. ¿Cuándo y dónde ver el partido de esta nueva jornada? Pumas viene de empatar su partido de media semana y este domingo se mide a Santos en partido correspondiente a la jornada 7. En este empate a 0 goles de media semana, donde enfrentaban al Atlas en partido adelantado por la jornada 9, resultado que los coloca en la posición 5 de la tabla general con 12 puntos. Por su parte, Santos viene de ser goleado 3-0 cuando recibió a Tigres la semana pasada, resultado que los colocan en la posición 15 de la tabla general con solamente 4 unidades. La buena noticia para los de la comarca lagunera es que están estrenando técnico en el regreso de Ignacio Nacho Ambriz a la Liga MX, tras su paso por el Club Toluca. Estará al frente del equipo tras los malos resultados de Pablo Repeto, quien fue destituido tras la derrota ante el conjunto de la UAL. Y es que Santos tuvo un comienzo para el olvido en el clausura, donde se encuentran en los últimos puestos de la tabla. Es por ello que la directiva tomó la decisión de destituir a Pablo Repeto y en su lugar cederle el cargo a Ignacio Ambriz. En el último fin de semana, los guerreros cayeron por 3-0 ante Tigres UAL en condición de local, por lo que habrá una serie de modificaciones en la alineación inicial que afrontará el próximo encuentro de la Liga MX. De esta manera, Nacho Ambriz comenzó a delinear el equipo que saldría a la cancha en el siguiente desafío de los vertiblancos ante Pumas Unam. En lo que sería su debut en el banquillo de Santos en su regreso al fútbol mexicano. De este modo, el primer once que probó el flamante director técnico tras su arribo a la institución alineó con Acevedo, López, Núñez, Doria, Amione, Cervantes y Ramírez, Medina, Carrillo, Vergara y Muñoz. Según informó Daniel Velasco, reportero de la señal de TUDN, por parte de Pumas esperamos la siguiente alineación. Julio González, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Pablo Monroy, Jesús Rivas, Eduardo Salvio, Ulises Rivas, José Caicedo, Piero Quiespe, Leonardo Suárez y Guillermo Martínez. Todo parece indicar que la lesión que el chino Huerta sufre en su tobillo no lo ha dejado desarrollar su torneo como hubiera planeado en un principio. Pues estuvo ausente de los duelos ante Puebla y Atlas correspondientes a la jornada 6 y 9 respectivamente. Pese no ser considerado una lesión de gravedad, el equipo ha tenido paciencia con uno de sus jugadores más determinantes dentro del terreno de juego, con la intención de no forzar su regreso a la cancha y empeorar su tiempo de recuperación. Por otro lado, el mediocampista argentino Leo Suárez destacó que el duelo ante Santos Laguna sería complicado y aseguró que durante su paso con los guerreros siempre fue un club aguerrido. Cabe destacar que se estima que Ignacio Ambrís dirigiría su primer partido como nuevo timonel del equipo. Santos siempre es un equipo jodido, yo estuve ahí, sé lo que es jugar para el club, la actitud y la motivación de los jugadores, además del cambio de motivación que le da un jugador cuando llega un entrenador nuevo. No va a ser nada fácil, pero estamos trabajando para sumar los 3 puntos, aseguró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.